Hola, estoy en placer y voy a jugar a, no me acuerdo como se llama, eh, The Magician, un chico me dijo, esta buena, esta buena, esta buena, esta buena, esta buena, al parecer, no sé, eso, magia, no, primero, ahora, desde ahora, repasado, se landa, abrazo, y aquí pasa, ah, ready, go, go, stop, stop, ah, es muy fácil, pon la mano en el palo, ah, lugar, y voy a ir, A ver, a ver, ayúdame Más bien, esto es más fácil Solo voy a caer un costo en el que se mete la persona Que duro Más bien, esto es más fácil 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ve, indirecta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! sale ¿te sientes más de la paz o que? sale del otro lado lo baja así es agarra el gordo 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 en la posición situas segundo �� ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!